Vamos a alinear el audio de estas dos cámaras Cámaras, cámaras Les estoy contando como no tenía nada que hacer Estoy haciendo unos moldes para hacer un sello de nada que hacer mal Para los que andan mucho en TikTok me van a entender Pero en lo que esto se endurece Que por cierto, renové mi máquina de vacío Ya lo verán Tengo esta cosa que voy a revisar Lo otro, lo bueno, está ahí en NQH Aquí vamos a seguir revisando cosas Y en nada que hacer, vamos a hacer algunas cosas interesantes Pero en NQH está todo lo experimental Y aquí vamos a revisar esto que me llegó Que ya tiene un rato que llegó Lo revisó la aduana Y este es el Tank 2 Pro Estos teléfonos en la tienda se han ido rapidísimo Así que chequen la tienda de nada que hacer Tengo cosas impresas, todo lo que me llega Y aquí obviamente esto lo abrió la aduana Por eso es que ya no está sellado Y estoy esperando a que se abra Esto está muy lento Vamos, sal, sal conmigo Ahí está el Tank 2 Pro Vean nada más Qué tabicón tan más gigante tenemos aquí Vamos a revisar que venga todo ¡Wow! Esto es un monstruo 120 watts de Power Delivery Creo que ni siquiera mi pila gigante que tengo con salida de corriente Tiene tanto A ver, esto tiene Esto de Power Delivery tiene 65 watts Esto es más del doble Esto es más del doble Esto es el doble Que no sabe multiplicar, ¿verdad? Así que esto está... Y pesa, ¿eh? Se siente sustancioso Trae su cable USB-C Guía de usuario Viene con un cristal templado Para que se lo pongamos en la pantalla Eso lo voy a dejar aquí para el próximo dueño De este tabique enorme 6.79 pulgadas de pantalla 8 GB de RAM 256 de almacenamiento Y vamos a sacarle el calzoncito que lo protege ¡Uh! Estas cosas siempre me han gustado Este Tank 2 Ya hemos visto cosas similares al Tank Por ejemplo Tiene salida Es una de las más importantes La salida del proyector que está aquí arriba Está protegida Vean nada más Ahí tenemos nuestro proyector Vamos a taparlo Y tenemos una salida De el ventilador Para que no se caliente O bueno Para ventilarlo Aquí tenemos un infrarrojo Y por detrás Tenemos LEDs de colores El LED de visión nocturna Las cámaras Hay tres cámaras aquí Tenemos un flash Sencillo para las fotos Que yo no sé para qué se lo ponen Tenemos estas cosas gigantes Pero bueno Botones que podemos personalizar Los volúmenes El donde metemos las tarjetas Para meterle dos tarjetas SIM Y aumentar el almacenamiento Cocina Botón de encendido Con detección de huella dactilar Y vean por la parte de abajo Lo estoy encendiendo Pero por la parte de abajo Está nuestro puerto de carga USB-C Con salida de audífonos Y tenemos esta cosita de aquí Para poder fijarlo Esto Esto si es para O sea Lo pueden traer por si los van a saltar O quieren clavar algo Pueden utilizarlo como martillo Esta cosa es poderosa Y no necesita una carcasa Porque todas sus orillas Vean Son gruesas Así que protegen al teléfono Oh No, no quiero el modo de accesibilidad Vamos a poner el español Y voy a comenzar a configurarlo Dengan un segundito En lo que enciende Les voy a mostrar La bandeja De las tarjetas SIM Y de la memoria Para aumentar el almacenamiento Vean como tiene su sello Y esto lo vamos a meter acá Y también tiene la ruedita Que nos va a ayudar A ajustar el foco De nuestro proyector Entonces Es muy similar Al Tank 1 Que ya habíamos revisado Es muy similar Al Tank 2 Que ya habíamos revisado Pero bueno Este es el Pro Y aquí en el canal Ya habíamos revisado El Tank 2 El Tank 3 Pro Y este es el Tank 2 Pro Entonces Las diferencias En diferencias El Tank 2 Pro Es prácticamente Del mismo tamaño Que el Tank 3 Pro Pesa 696 gramos El Tank 3 Pro También Es un poco extraño Porque El Tank 2 Tiene 256 GB De memoria Este también Y de RAM Este tiene 8 Entonces No sé Un poco Que tanto Le afecta a eso Eso sí Creo que Estas cosas Se refieren más A la batería Porque por ejemplo Este Su batería Es de 23800 mAh La cámara También cambia Al parecer Esta es de 200 megapíxeles Y en el 2 Es de 108 Y en el Tank 3 También es de 200 La frontal Es de 32 En el Tank 3 Es de 50 Y ya tenemos Acá También Conexión a las redes 5G Android 13 La pantalla Es de LCD IPS Y bueno Si el procesador Sí cambia Es un MediaTek Dimensity Tiene 8 cores Uno de 3.1 GHz Tres de 3 GHz Y cuatro de 2 GHz Entonces esto Me parece mucho más Al Tank 3 Pro Pero con Menos memoria Y almacenamiento Lo que yo quiero revisar Con esto Ya saben Es lo que siempre Les muestro Con estos teléfonos Vamos a salirnos de acá Primero Quiero revisar El proyector Así que Voy a abrir Un video Vamos a buscar Un video de NQH Vean Ya vieron ese video Donde me estoy haciendo Un Ferrari Ya lo tengo ahí el video Vamos a hacerlo grande Vamos a esperar a que pase El anuncio Acuérdense Hay que apoyar A los creadores Y más desde que me hackearon Facebook Todo se ha ido Pero bueno Ahí vamos trabajando Poco a poco Así que ahí está Este video Pero yo quiero Irme al principio Porque le voy a dar Click aquí En el proyector Vamos a quitar la protección Que tiene aquí Y bueno Se está abriendo La proyección Hay que evitar Nos dice evitar Disparar directamente Al ojo Y ya empezó A proyectar Así que Si yo les muestro Hacia allá Tal vez alcancen a ver Un poco de la proyección Hay mucha luz Voy a apagar la luz Alexa Apaga las impresoras Vean nada más Se ve muy bien Voy a apagar mis luces De aquí Y se ve un poco borroso Pero si yo muevo Esta perilla Del lado que tiene Puedo ajustar Ese enfoque Ahí ya está Mucho más claro Y el teléfono Eso sí Se ajusta O sea Si yo inclino El teléfono Esto es algo Que ya habíamos visto La proyección Es bastante grande Creo que se ve muy bien Nada más déjenme Pongo lo que estábamos viendo En YouTube Pero vean Como se autoajusta El tamaño Perdón Se autoajusta La inclinación Y ahí está La proyección De mi teléfono Creo que se ve Muy bien Tiene mucha potencia Obviamente está lleno De cosas Mi fondo Y hay un poco De luz Que entra por atrás Y por la ventana Ahorita es de día Pero vamos a acercarnos Aquí Vamos a ver De este lado Vean nada más Estos teléfonos Están increíbles Que tengan un proyector Integrado Yo no sé ustedes Pero me parece Una cosa Muy impresionante Y bueno Esto sirve Para muchas cosas Ustedes prácticamente Son los que me van a decir Esto sirve para presentar Para ir de camping La batería tan gigante Que tienen Porque precisamente Ese es el chiste De estos teléfonos La batería es tan grande Porque pues sirve Para tenerlo encendido Mucho tiempo Y poder darle De comer A todas estas aplicaciones Que tienen esta clase De teléfonos Ya sea la proyección Aquí Dice que se está apagando El proyector Y ya se apagó Tanto como La aplicación De las luces De camping Podemos Vean Esto está cool Podemos elegir Ahí tenemos Una luz combinada De ambas Pero podemos elegir La temperatura Del color Que sea un poco Más cálida Vean O la podemos hacer Más fría O que sea Completamente fría Vieron como cambiaron Esos colores Solamente al presionar Estos botones Y este es Y este es el brillo Básico Vamos a encender Las dos Para que las dos Estén Prendidas Pero después de ahí Vamos al brillo Intermedio Que está bastante Poderoso Vean Ahí está el estudio Iluminado Voy a apagar la luz De aquí atrás Para que vean Que también ilumina Se acuerdan Cómo se veía Con el proyector Y si yo pongo En el brillo máximo Ahí está la iluminación Máxima Que tenemos Con esto Y también tenemos El flash Y el llamado De ayuda En código morse En luz Eso está bueno Entonces Estos teléfonos Si son para personas Sumamente Extremas Que les gusta La vida dura O el trabajo duro Y creo yo Que el nombre Va muy ad hoc Con lo que pueden hacer Estos teléfonos Entonces Me parecen Unas cosas Impresionantes Ay ya me Desgracíe los ojos Con tanta luz Y bueno En su caja Tienen un montón De otras herramientas Que ustedes Ya conocen Podemos elegir La duración De la lámpara Para que se apague Automáticamente Podemos drenar El agua Del teléfono Para que empiece A vibrar La bocina Y salga el agua De hecho Podemos sentir aquí Y se siente el aire Está vibrando A una taza de hertz 100 hertz Para limpiarse Y también tiene la opción De eliminación De polvo Entonces Se auto limpia Limpia todas Sus entradas Porque obviamente Esto va a resistir El agua De esa forma Podemos llevarlo A todas partes Y no se va a dañar Y también Lo que me falta Es lo que siempre Les muestra La cámara Así que vamos a utilizar Primero La luz infrarroja Y voy a empezar A grabar video Para que se den Una idea Y también voy a utilizar El audio De la cámara Así que Voy a apagar La luz Y vean Ahí está La grabación Infrarroja Vean Vean nada más Estoy grabando Con el audio Del teléfono Y ustedes me van a decir Que también se escucha Pero vean Ahí está apagada la luz Mi mano Obviamente brilla Porque la luz Está muy cerca Y si queremos ver Qué tan potente es Podemos ver Que hay sombras Ahí al fondo Que son las sombras Que emite El teléfono Alexa Apaga las herramientas Muy bien Alexa Ya terminé Ahí está Ahora sí Ya apagué La otra sombra Y aquí se puede ver Una de las sombras Que está detrás De mi mano Que es precisamente La luz Que está emitiendo El infrarrojo Entonces Es bastante poderoso Vemos ahí El reflejo Y ahí está La luz del exterior Pero Esto Ilumina bastante Vean Aquí estoy en un lugar Más oscuro Vamos a ver Dentro del carrito Y podemos ver que Sí se puede ver Todo En completa Oscuridad Entonces está muy cool Obviamente Tarda aquí Un poquito en enfocar Pero está enfocando muy bien Y lo que sí es El audio que tiene No ha de ser Muy bueno Estoy grabando Con el teléfono Así que voy a encender Las luces Y vamos a cambiar De cámara Alexa Vamos a trabajar Ok Ahora estoy ahí Con la cámara De video Y voy a encender Todas las luces Para que ustedes Se den una idea De cómo es que se ve Con esto Y vamos a girar aquí Con poca luz Tarda un poco En enfocar Pero No lo sé A veces Las cámaras Se ven como borrositas Como que si digitalmente Retrataran Le apreté los botones Y se detuvo la grabación Les decía que A veces estas cámaras O las cámaras De algunos teléfonos Tratan de mejorar La imagen De forma Inteligente Se ve como borroso Raro No sé si esta cámara Vaya a hacer eso Ustedes me dirán Pero Ahí está Esta es la cámara Principal Vamos a hacer un zoom Creo que esta cámara Se ve bien Tampoco es para ver La luna Pero está padre Y vamos a ver La cámara de selfie Ahí estoy yo Con La cámara Del lado de la selfie Y sigo utilizando El audio Del teléfono Vean Esta es mi cámara Con la que grabo Y esta es La otra que tengo ahí Y bueno Ahorita estamos Utilizando el teléfono Se alcanza a enfocar bien O sea Ahí está deslumbrado Y ven como me veo Oscuro Y después se aclara Y esa es la cámara Frontal La selfie Entonces creo que Creo que está bueno el tank Estos teléfonos Son muy muy poderosos Voy a regresar A grabar con mi teléfono Y bueno Tenemos todas las funciones Que ustedes ya saben De Android Pero pues Quería mostrárselos Todos los tanks Que me han llegado Se han ido El único que sigue En la tienda Es el tank mini Y está súper barato Este estoy seguro Que se va a ir Y se va a ir rápido Porque siempre los pongo A un precio Súper menor Y bueno También tiene lector De NFC Que quiero ver En dónde está Vamos a ver Si puedo leer Mis chips De la mano No sé en dónde Está el lector Pero a veces Mis chips Como que no se dejan Leer tan fácil Y el NFC Si está activado Y algo que me faltó Según yo Estos son Otra clase de LEDs De otro color Si ahí están También tiene luces De colores Y tenemos Solamente rojo Solamente verde Y solamente azul O cualquier combinación De esos colores Que ustedes quieran Me encanta que tengan Los tres colores Usualmente solamente Tienen rojo y verde Pero hay rojo y verde Tanto arriba Como abajo Así que eso está Interesante Ustedes para qué utilizarían Un tank Que a mí A mí me gusta Pero creo que para Mi vida diaria No es muy práctico Solo por el peso Mis pantalones Se me caerían Porque en realidad No uso pantalones Siempre utilizo bermudas Porque acá hace mucho calor Así que No sé ustedes ¿En dónde utilizarían El tank? ¿Se lo comprarían? Cuéntenme Ahí se los dejo Abajo en la descripción A este pequeñín Y lo van a poder Encontrar en la tienda Y pues bueno Recuerden que esto Es nada que hacer Con la que se tiene Proyector Y revisando cosas Y nos vemos